6 5 7 7 9 9 10 12 11 12 12 por los delitos de, como ya se le dijo, concierto para evitir y producir alimentos. El derecho se le atribuye y el motivo de su captura, el señor que lo dejó, derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar su apresión, tener derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no esté obligado a declarar en contra de su cónsu o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consenso, o civil, o segundo de la actividad. Tiene derecho a designar y a enfrentarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. Si no pudiera hacerlo, el sistema de defensoría pública tolerará su defensa. Yo tengo una orden de captura, que tiene el derecho a indicar a quien persona se le puede comunicar de su captura de visto. Entonces, a la persona que ustedes hay en verdad, el número de teléfono, el número de informamos de su captura de visto. Tiene derecho a guardar silencio, porque después el sistema de defensoría pública se ha utilizado en su contra. ¿Sí? Tiene derecho a guardar silencio, porque después el sistema de defensoría pública se ha utilizado en su contra. Tiene derecho a guardar silencio, porque después el sistema de defensoría pública se ha utilizado en su contra. Gracias.